La última persona que lo vio, lo vio en la Plaza del Llano, en Mérida, a las 3 y media de la tarde aproximadamente. ¿Desde qué día? Del día viernes 27 de febrero. Fue la última vez visto por algún conocido. El día lunes nosotros recibimos la información en Mérida de que Alceo no llegaba a la casa desde el día viernes 27. Desde ese momento nosotros nos abocamos a la búsqueda. Comenzamos a hacer publicaciones por cadenas de mensajes, de texto, enviando su fotografía. A medida que iba creciendo la angustia, pues se iban despertando en nosotros ideas. Y comenzamos a publicar por el Facebook, de repente alguien lo ha visto. Teníamos la esperanza de que algún conocido, además de este primo político, lo hubiera visto. Estas denuncias no fueron formales ante ningún órgano. Estas denuncias él las presentó ante su jefe, el señor Luis Martínez, en la gobernación del Estado de Mérida. Incluso le entregó una documentación acerca de esa investigación que él venía haciendo desde hace algunos años, porque eso estaba público en las redes. Realmente nosotros sabemos que es un caso relacionado con PDVSA. Pero nosotros no hemos leído los documentos. La familia no tiene los documentos. Él ha sido un luchador de larga data. Se ha dedicado al progreso del proceso revolucionario. El Estado ha contado con el apoyo de Alcedo Mora, si no es un precursor de esta revolución. Pero también cabe destacar que mi tío es un revolucionario crítico. Sí. Le hablamos desde nuestro corazón a quien lo tenga. No sabemos, no tenemos una sola pista. Estamos dispuestos a todo por mi tío. Queremos una llamada, queremos una señal de vida de él. Pero sobre todo, y por encima de una señal de vida, lo queremos con nosotros. Exigimos que Alcedo Mora vuelva con su familia. Eso es lo que nosotros más deseamos.